¡Gracias! 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 Y la plazura y la bajuertas al sol Y la copla no quiere cruzar Porque soja la cara de Dios Hoy es que Sevilla Sevilla y el sol a cada maravilla Deja a ti y te mire Con plazas de Sevilla Te vas a tomar villas Pa' que caigan de rosilla los que saben el cuenque Hay traigo cuatro papones de fea La piqué Juanita y el sol Y una panquera tramitando bobera Hay que tirar torre adelante Hay que tirar centena mía La piqué Juanita y el sol a cada maravilla Hay que entregarme con el alma y con la vía Y el mundo de los veis Dale la barra Juanita y el sol a cada maravilla Hay que entregarme con el sol a cada maravilla Y el sol a cada maravilla Hay que entregarme con el sol a cada maravilla Hay que entregarme con el sol a cada maravilla Hay que entregarme con el sol a cada maravilla Hay que entregarme con el sol a cada maravilla Hay que entregarme con el sol a cada maravilla Hay que entregarme con el sol a cada maravilla Hay que entregarme con el sol a cada maravilla Hay que entregarme con el sol a cada maravilla Hay que entregarme con el sol a cada maravilla Hay que entregarme con el sol a cada maravilla Hay que entregarme con el sol a cada maravilla Hay que entregarme con el sol a cada maravilla ¡Gracias!